Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol Una de la tarde, 20 minutos. Gracias por preferirnos para estar bien informados. La peligrosa tradición de elevar globos de mecha en Antioquia se traduce en pérdidas anuales para sectores como el comercial y el industrial. Anoche, Envigado fue testigo de dos incendios provocados por estos elementos. Andrés Noreña, ¿a cuánto ascienden las pérdidas? Andrés, televidentes, muy buenas tardes. Solo en el Aburra Sur estoy hablando de municipios como Envigado, como Caldas, como La Estrella o como Itagüí. Son pérdidas de alrededor de 110 mil millones de pesos. Esto debido a incendios en ensambladoras de automóviles, de motocicletas, en almacenes de cadena y también en restaurantes. Veamos lo que ocurrió durante las últimas horas porque hubo una celebración prohibida además. Un lanzamiento masivo de por lo menos 500 globos en un sector aquí en Envigado que generaron dos incendios. Esto pasó anoche. No son estrellas las que surcan el cielo oscuro de Envigado cerca a Medellín. Son por lo menos 500 globos de mecha, 500 probabilidades de incendios. Anoche, el cuerpo de bomberos de este municipio atendió dos. Hay una relación bastante grande, bastante importante en los incendios que se presentan en esta temporada con los globos de mecha incandescente. ProSur, el gremio que reúne a más de 45 empresas de la Aburra Sur, la zona más afectada por los incendios provocados por los globos, en los últimos 20 años denunció que las pérdidas económicas ascienden a 110 mil millones de pesos. Luego se hace un pico muy alto que tal vez es el más costoso que hemos tenido que es el incendio del centro de distribución del Éxito en el 2007, un 24 de diciembre y de ahí para acá venimos con incendios casi que anuales. El riesgo es doble cuando de los globos cuelgan estas canastas llenas de pólvora. Claro que hay alternativas más seguras y responsables, una de ellas, los globos solares. Cuando tenemos seguridad la gente nos va a acompañar, la gente va a estar con nosotros, tenemos el apoyo de la empresa privada y obviamente de la alcaldía. Hoy en Envigado se celebra la edición 18 del festival que, entre otras, pretende generar conciencia sobre los peligros de elevar globos de mecha incandescente. Y esta situación de los globos de mecha incandescente ha obligado a muchas empresas incluso a contratar personal adicional, personal llamado como globeros, que son personas que permanecen en los tejados, esto para ubicar los globos, bajarlos y evitar que haya incendios en las bodegas o en los almacenes de cadena. Información desde Envigado, sur del Valle de Aburrá, Andrés Noreña, Noticias Caracol.